Con el permiso nuevamente de la presidencia, quiero hacer del conocimiento superior de todos mis compañeros y compañeras legisladoras, que se abrió la oficialía de partes porque creo que es muy importante, bueno no, pero estoy convencida que es muy importante que todos sepamos el tema de la cuenta pública anual que le corresponde recepcionarla a este honorable Congreso del Estado para que a su vez se pueda hacer el calendario de las auditorías. Todas y todos estamos muy pendientes, ocupados y preocupados porque además es una obligación legislativa que tenemos, vigilar somos los representantes populares y de verdad manifestar nuevamente mi reconocimiento a mis compañeras diputadas que han estado muy de cerca, pero muy de cerca en la Comisión de Vigilancia, vuelvo a reiterarlo a la diputada Patimás, la diputada Olvita que me antecedió, que han estado de verdad muy pendientes de su distrito, la diputada Dulce Rodríguez, todas las diputadas sobre todo, y lo digo con mucho respeto, no es de medita de trabajo, que son diputadas por elección, porque entendemos que tienen un compromiso muy muy grande con la ciudadanía y con todo su distrito, con todo su distrito que lo integra en diversos municipios, así es que nuevamente reiterarles que en la Comisión de Vigilancia estamos a sus órdenes y estamos tratando de hacer hasta lo posible para poder acotar y poder resolver ese tema que tanto lacera, no nada más a los ayuntamientos, lacera a la ciudadanía, que es el no tener la transparencia en qué se están gastando los recursos públicos, precisamente por eso esta iniciativa, por eso este dictamen de la Comisión de Vigilancia para que podamos poder ir acortando un poco de verdad de los muchos problemas que estamos presentando, así es que mi agradecimiento y sobre todo mi admiración para las diputadas, diputados que han estado pendientes del tema de la cuenta pública y quiero hacer de su superior conocimiento de todas mis compañeras y compañeros el tema de que ahorita por la contingencia, pues evidentemente los trabajos no han sido a la normalidad que quisiéramos, ¿por qué? Porque los ayuntamientos están presentando el estar pendiente del tema de salud pública, sin embargo, quiero hacer de su conocimiento que hay 60 municipios y no es número menor que no han presentado su cuenta pública. Me pongo a las órdenes en el momento que cualquier compañera o compañero desee tener el nombre porque ahorita por el tiempo no me sería posible dar a conocer todo esto, pero son 60 y es alto el número de municipios que no presentaron su cuenta pública. Entonces, sí comentárselos a ustedes, los municipios que han entregado su cuenta pública son 56. Entonces, ahorita se abre el periodo constitucional que la ley nos ofrece para que se pueda presentar las prórrogas. Cualquier diputado o diputado que quiera y necesite tener esta información, con muchísimo gusto se le hago de llegar vía electrónica porque sí es muy importante. Debemos de partir de la base que necesitamos tener la cuenta pública anual para que se pueda hacer el calendario, se puedan hacer las revisiones, las auditorías y poder tener números claros y sobre todo información que sea de ayuda para que podamos nosotros como legisladores de manera objetiva, imparcial y sin ningún sesgo político ayudar para que la ciudadanía sepa en qué se están gastando los recursos públicos porque finalmente los dineros son del pueblo, no son de ningún presidente municipal, lo he dicho recio y querido, no son de los presidentes, son del pueblo de Chiapas y nosotros como legisladores tenemos esa gran labor. Así es que nuevamente reiterarle, me pongo a sus órdenes y desean saber qué municipios no han entregado su cuenta pública, con muchísimo gusto se lo hacemos llegar vía electrónica. Es cuanto, Presidenta de la República.